Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Opeale con esta trening de rutina de pecho y espada que hicimos Daniel y yo regresando al gimnasio después de ya un tiempo, tendría que yo revisar el último vídeo antes del anterior que fue la rutina de pierna pero son como nueve veces amigos y no estábamos en un gym, me preguntaron por qué habíamos dado el gym, ya lo dije en el vídeo anterior, el horario de Daniel con escuelas bastante fuerte, el chico oye siempre se me se me dobla para acá, ese que tengo un pectoral más grande que otro el horario no se adecuaba, era muy fuerte, llegaba tarde, de ahí para ir al gimnasio y los exámenes y todo eso complicado amigos, esta rutina de pecho y espalda va a seguir siendo lo mismo que se ha venido, se va a venir haciendo que se hizo en piernas yo voy a hacer una serie de trabajo y vamos a hacer dos series, pero una serie de calentamiento y dos series de trabajo ya les voy a explicar por qué lo queremos hacer de esa manera yo sé que diría el entrenamiento evidentemente, pero cuando digo lo queremos hacer de esa manera es porque bueno estoy hablando en plural porque Daniel entrena conmigo Daniel tiene 15 años, cumple 16 el 9 de septiembre, estamos cerca ya del cumpleaños de Daniel imagínese que cuando él comenzó a entrenar conmigo tenía 13 años, iba a cumplir 14 más o menos un poquito, él empezó a entrenar conmigo en enero, ni tanto, enero sí, empezó a entrenar en enero cumplía en febrero, no, eso fue 8 meses antes de comenzar a cumplir los 14 años y bueno, después de allí nos hemos parado como dos veces, primero por la pandemia después por esto que acaba de ocurrir y ahorita estamos de vuelta otra vez yo le dije a Daniel, bueno a Daniel, la tercera es la vencida siempre calentamos los manguitos rotadores, como les dije, una serie de calentamiento y dos de trabajo, significa amigos, la primera serie de calentamiento es para el grupo muscular ya después no se calienta más, todo lo demás son dos series de trabajo ustedes dirán, porque tampoco, amigos, si usted da todo por el todo en cada serie así sean dos, va realmente a tener un resultado evidentemente todo es ensayo y error, pero ustedes pueden ver que yo hice 20 repeticiones después Daniel hizo creo que 15, algo por el estilo, sí, creo que hizo 15 entonces, ¿qué estamos haciendo? vamos a ir posiblemente aumentando el peso bajando las repeticiones o variando entre repeticiones altas y repeticiones bajas podemos hacer la primera serie de unas 20 o 15 repeticiones y luego una serie de días 12 repeticiones, ustedes me preguntarán ¿por qué tantas repeticiones? a mí siempre me ha gustado hacer repeticiones altas porque yo voy a hacer calistenia y se me quedó eso, amigos le digo lo siguiente, hicimos calentamiento con los maguitos rotadores yo después voy a grabar para mostrar ello también hicimos luego una serie de calentamiento con la barra sola y después dos series de trabajo pecho plano, pecho inclinado, perdón, pecho inclinado después pecho plano y después pecho inclinado hicimos el total tres ejercicios para pecho, espalda hicimos uno, dos, tres cuatro ejercicios de espalda dos series cada uno, ustedes lo van a ver más adelante el entrenamiento para mí, en un modo de pensar bastante individual el entrenamiento intensivo me da la impresión, amigos que resulta bastante no quiere decir que sea la única manera de entrenar para conseguir resultados todas las rutinas de entrenamiento dan resultados, amigos lo único que puede variar aquí es sencillamente el cuerpo de uno si se adapta o no lo que sí le voy a decir que lo más efectivo que hay ahí estamos ya bastante mostrando el poco condicionamiento que tenemos actualmente yo hice como seis en la segunda hice cuatro pero no me grabé en las otras series las repeticiones son de cuatro teníamos meses pero bastante meses sin hacer dominadas como les iba diciendo todas las rutinas son buenas dependiendo si se adapta a uno o no cuando no se adapta a uno evidentemente no es buena pero no necesariamente porque la rutina tenga efecto en mí tiene que tener efecto en usted pero lo que sí tiene efecto amigos y no se les puede olvidar nunca esto es simplemente lo que se llama entrenamiento progresivo significa que cada vez que nosotros nos enfrentamos en el gimnasio a un entrenamiento tenemos que tratar de darle un estímulo pero un estímulo que sea algo superior al estímulo anterior les explico para que lo puedan entender amigos si usted viene haciendo nosotros hicimos este ejemplo 6 repeticiones en barra fija al frente lo que llaman dominada vamos a tratar de hacer 7 la próxima vez ustedes me dirán bueno es evidente que van a ir aumentando porque está recuperando fuerza y todo aquello pero que va a pasar cuando ya llega a un tope límite hay que jugar colocándose peso en la cintura hay que jugar con el lapso el tiempo el sentido de hacer un descanso si se viene haciendo un descanso de un minuto tratar de hacer el descanso en 48 segundos en vez de un minuto eso es el trayecto progresivo perdón eso es el trayecto progresivo lo que sí va a ocurrir y es evidente va a llegar un momento que ya no se va a poder hacer más nada pero usted agotó todas las herramientas que tiene para llegar a su límite ahora después de ello sencillamente buscar qué más se ajusta cambiar las series buscar alto volumen puede ser si ustedes creen que ya no están creciendo con bajo volumen buscar repeticiones bajas pero las repeticiones bajas recuerden que no puede ser menos de ser repeticiones si ustedes quieren hipertrofia tienen que tomar en cuenta ello pero hay que tener en cuenta que no necesariamente las repeticiones bajas son las únicas que le puede dar a usted un desarrollo corporal también altas repeticiones pero si me gustaría poderles a ustedes hacerles entender algo que ha funcionado conmigo posiblemente los ayude a usted a que también les pueda funcionar y es lo siguiente amigos yo siempre he hecho de una u otra manera respiraciones alcalinizar mi cuerpo mi sangre para evitar lo que son dolores en las articulaciones me ha ayudado mucho porque la mayoría de los dolores en las articulaciones amigos son por causa sencillamente de enfermedades autoinmunes tomen en cuenta mucho ello perdón me gustaría también decir lo siguiente antes de terminar porque se va a acabar el tiempo voy a grabar todos los días vamos a hacer este tipo de video y también voy a hacer cortos para artes de entrenamiento se despide aquí roberos pedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor y amor y amor y amor y amor Gracias.